En este video, Centroamérica Fútbol Club te presenta los 10 mejores fichajes extranjeros en la historia de la Liga Deportiva Alajuelense. Eugenio Dolmo Flores, delantero hondureño que llegó en 1993 a reforzar la ofensiva manuda. Dolmo llegaría al cuadro erizo, siendo uno de los mejores delanteros centroamericanos del momento. Sus grandes actuaciones con la selección hondureña lo llevaron a ser pretendido por varios equipos internacionales, siendo el conjunto rojinegro el que lo sumaría a sus filas. Y aunque apenas fueron cinco meses los que este veloz delantero jugó para la Liga, su paso por el club al día de hoy sigue siendo muy recordado. Su calidad dejó una gran impresión en la afición manuda, llegando a marcar nueve goles en 22 partidos con los rojinegros. Roger Rojas, delantero hondureño que llegó para reforzar la ofensiva rojinegra en 2018. El donde venía de levantar ocho campeonatos, con otro grande de Centroamérica como el Club Deportivo Olimpia. Desde su llegada, el rorro se convirtió en el referente de gol de los rojinegros durante los siguientes tres torneos cortos, llegando a marcar 37 goles en 68 partidos oficiales. En su paso por Alajuela, el ariete catracho cosechó un título de máximo goleador y un premio al mejor extranjero del campeonato, dejando así su huella en la historia manuda. Marcelo Sarbas, mediocampista brasileño, que llegó en 2010 para reforzar el mediocampo manudo. Sarbas arribaría al conjunto rojinegro, directamente desde Europa, luego de destacarse ahí durante ocho años en equipos de Suecia y Polonia. Su paso por el conjunto rojinegro fue corto, pero también exitoso, llegando a coronarse campeón en los dos torneos cortos que disputó con el conjunto erizo, siendo un eje fundamental de aquel equipo que consiguió el último tricampeonato manudo. Su gran rendimiento con la liga lo llevaría a recibir una jugosa oferta de la MLS, dejando así el club en 2012. Alexander López, mediocampista hondureño, que llegó en 2018 para reforzar el mediocampo rojinegro. López llegaría al cuadro manudo, siendo uno de los mejores mediocentros del fútbol centroamericano, luego de conquistar cinco campeonatos y una liga con CACAF, con otro histórico del área como el Club Deportivo Olimpia. Desde su debut con el cuadro erizo, el catracho demostró su calidad, consolidándose rápidamente como uno de los pilares del mediocampo manudo. Hasta la fecha, López acumula ya más de 200 partidos, 27 goles y 50 asistencias con los rojinegros. Conquistando hasta la fecha, un título de liga y una liga con CACAF. Naamán González, mediocampista hondureño, que llegó en 1995 para reforzar el mediocampo manudo. González arribó a la liga, luego de un fugaz paso por el club sport herediano. A pesar de no llegar con un gran cartel, su buen rendimiento en la cancha lo haría ganarse rápidamente el cariño de la afición manuda. El volante catracho fue parte de aquella arrolladora liga, dirigida por el brasileño Valdeir Badu Vieira. En tres torneos con los rojinegros, González contribuyó en la conquista de dos campeonatos nacionales y un torneo grande desde Centroamérica. Llegando a disputar un total de 104 partidos oficiales, en su glorioso paso por Alajuela. Roberto Tayral, portero panameño, que llegó para reforzar el arco rojinegro en 1961. Este histórico guardameta canalero, fue el primer extranjero en la historia de la liga deportiva alajuelense. Una gran actuación con la selección panameña en un torneo norseca, lo llevó a ser pretendido por varios equipos centroamericanos, siendo la liga el que lo firmaría en 1961. Tayral, llegó a cuidar el pórtico rojinegro durante 14 temporadas, coronándose campeón en los torneos de 1966, 1970 y 1971. Conquistando también un torneo centroamericano y del Caribe en 1961, y un torneo de campeón de campeones en 1967. Convirtiéndose así, en uno de los grandes íconos de la historia manuda. Hernán Fernando Sosa, zaguero uruguayo, que llegó en 1987 para reforzar la saga rojinegra. El negro Sosa, fue uno de los mejores extranjeros que ha llegado al fútbol costarricense. El charrúa arribaría a la liga, proveniente del fútbol salvadoreño, donde se había coronado campeón con alianza. Desde su llegada a la juela, Sosa dejó plasmada su gran calidad. Su entrega y garra charrúa, fueron marca registrada en la carrera de este aguerrido jugador. Con la camiseta manuda, Sosa llegó a disputar 215 partidos en cinco temporadas, siendo un eje fundamental en la conquista de los campeonatos de 1991 y 1992, quedando así inmortalizado en la historia del club. Pablo Gavas, mediocampista argentino, que vivió tres gloriosas etapas con el conjunto manudo. Gavas arribaría a Costa Rica en 2003 para jugar con el extinto Santa Bárbara. Su calidad no pasó desapercibida para un grande como la liga, firmando con los manudos en 2004. Inmediatamente, Gavas enamoraría a la afición rojinegra, consolidándose como uno de los líderes en el plantel manudo. En sus tres etapas con el cuadro erizo, Gavas disputaría 259 partidos oficiales, marcando 159 goles y siendo fundamental en la conquista de cinco ligas, una Supercopa, un Interclubes de la UNCAF y una histórica Copa de Campeones de la CONCACAF. Pablo Izaguirre, mediocampista argentino, que llegó para reforzar el mediocampo rojinegro en 1999. El diminuto volante sudamericano arribaría a la liga proveniente de la Unión de Santa Fe de la Primera División Argentina. Desde su llegada, Izaguirre demostró que era un futbolista diferente, con una calidad técnica exquisita. Su magia enamoró rápidamente a la afición rojinegra. Fueron 186 partidos, en siete temporadas vistiendo la camiseta manuda, marcando 34 goles y siendo uno de los artífices principales en la conquista de cinco ligas, dos Interclubes de la UNCAF y una Copa de Campeones de la CONCACAF. Josef Miso, delantero eslovaco, que llegó en 1995 para reforzar la ofensiva manuda. Miso, arribó a la liga proveniente de la Segunda División Eslovaca. Y a pesar de llegar con poco cartel, su capacidad goleadora lo haría ganarse rápidamente el cariño de la afición. Su sangre fría en el área, lo convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia de la Primera División Costarricense. El ariete europeo disputó 208 partidos en 12 temporadas con los rojinegros, marcando 88 goles y siendo clave en la conquista de seis ligas, dos Interclubes de la UNCAF y una Copa de Campeones de la CONCACAF. Además de obtener un título de máximo goleador.